Música Marías! Marías tenía que ser. Marías tenía que ser. Venga, ya está. Venga, ya está. Venga, venga, ¿qué más? 3 a la derecha 1 a las carreras. ¡Ah, no, para allá, para allá! ¡Ah, no, para allá! ¡Ay, qué miedo! La palestina. ¡Qué tira, mira! ¡Qué tira! ¡Carla! ¡Bien! ¡Carla! ¡Felicidades! ¡Qué tira! ¡Felicidades! ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho?